Hola, hola con todos. Les saluda tu amiga Dijna Gladys Chakallamamani. Soy de Puno y radico en Moquegua. Soy la participante número 94. Y les voy a deleitar una bonita canción de nuestra amiga Flor Javier, tema Locura de Amor. Y espero que sea el agrado de todos ustedes. Gracias por ver el video. Para todos ustedes, con cariño. Locura, locura, locura de amor. Abre las solteras, solteras arriba. Solteras arriba, solteras arriba. Llegó, llegó tu digna flor. Llegó, llegó tu digna flor. Llegó, llegó tu digna flor. Con cariño. Y lo cantamos. Voy a cometer una locura. Una locura de amor, porque te quiero, porque te amo. Voy a cometer una locura. Una locura de amor, porque te quiero, pero por ti te amo. Si es que no quiero tus padres, voy a robarte mi amor. Tendrás que gané conmigo y en verdad tu detrás. Y a nada en esta vida podrá alejarme de ti. Porque estoy muy convencida en mi amor con gran pasión. Ven, mi amor, por ti te amo. Vámonos mi amor, agarra tu mochila, saca tus cosas, pero vámonos mi amor. Vámonos mi amor, agarra tu mochila, saca tus cosas, pero vámonos mi amor. Y lo cantamos. Voy a cometer una locura. Una locura de amor, porque te quiero, porque te amo. Voy a cometer una locura. Una locura de amor, porque te quiero, porque te amo. Si es que no quiero tus padres, voy a robarte mi amor. Tendrás que gané conmigo y en verdad siempre es amor. Ya nada en esta vida podrá alejarme de ti. Porque estoy muy convencida en mi amor con gran pasión. Ven, mi amor, apúrate y vámonos. Dos corazones que se quieren, nada ni nadie podrá prepararnos. Haciendo ser nuestro destino, unidos y a nuestra alma para siempre. Dos corazones que se quieren, nada ni nadie podrá prepararnos. Haciendo ser nuestro destino, unidos y a nuestra alma para siempre. Cursando, bailando, cursando, bailando. Cursando, bailando, cursando, bailando. Cursando, bailando, cursando, bailando. ¡Eso! Y contactos. Nueve ochenta y tres, sesenta, cuarenta, sesenta y dos. Gracias de tu amiga, de tu amiga, Digno Flor. Y gracias. Y gracias. Efraín Toledano. Requinto Peruano Producciones. Internacional. Jotacotita. Yon Leiva Producciones. Gracias de todo corazón. Gracias de todo corazón. Saludos. Academia de Canto y Música. Academia de Canto y Música. Requinto Peruano. Aprende a cantar y ejecutar diversos instrumentos musicales. Cumpliendo tu sueño y compartiendo escenario con los grandes y nuevos valores del Requinto Peruano. Nosotros enseñamos todos los trucos y verdaderos secretos del Requinto Peruano. Además, aprende a tocar guitarra acústica, bajo electrónico, teclado, percusión y animación. Ubícanos en Plaza 2 de Mayo, número sesenta, segundo piso, oficina número uno, cercano de Lima. Al final del curso, te daremos la oportunidad de formar parte del Requinto Peruano Producciones y desenvolverte en el escenario junto a los artistas más consagrados. Separa tu matrícula con anticipación. Las vacantes son limitadas. Informes al 982-088-878-976-642-574-934-119-483. Academia de Canto y Música. Requinto Peruano.